Versos, entre los libros, sobre la mesa Muy bien, estamos acá para Reviso Mariela y para Mariela TV Estamos pues obviamente con dos mujeres espectaculares La una ya es diva y la otra llegó ya a ser diva ahora Así que pues estamos obviamente con María Emilia y María Mecha ¡Qué gusto! ¡Cero divas! Lo digo a propósito porque vos estábamos hablando De que ustedes son tan sencillas Y se han acostumbrado realmente a ser tan, tan, tan ustedes Desde María Mecha, María Emilia, mi amor, hola, ¿cómo estás? Siempre me dirijo a tu mami, perdóname No, ella, ella, ella Claro, claro, pero bueno, es la sencilla es lo que las caracteriza Desde tu mami María Mecha Desde mi abuela, Mariela Creo que mi abuela materna sí se pintaba la boca Y no salía nunca sin pintarse la boca Pero mi abuela Sonia, con quien yo crecí Es una mujer muy sencilla Nunca en su vida se ha pintado el pelo Creo que una vez, ahora ya de grandecita se pinta las uñas Nunca se ha maquillado Pero nada O sea, máximo, creo que se pintaba las cejas Sí, eso ya es lo máximo Entonces nosotros crecimos así Nosotros no nos gusta el maquillaje A mí por lo menos, siempre he terminado de trabajar y me lo saco Ya Y María Emilia es igual María Emilia, ella se arregla un poquito más Ella es un poquito más arreglada Ya, pero también tiene que ver con la belleza del cara que tienen las dos Aunque debo confesar para Mecha Que viendo a María Emilia ya ha crecido porque la vida es de siempre Es más linda que tú Pero 200 veces Y eso es bastante que decir Y te digo una cosa Y eso es porque tú eres una de las caras bellas de la tele A mí ella Claro, pero Nunca me consideré así Pero yo creo que ella es una muñeca O sea, yo nunca me he creído una cara bonita Pero yo siempre he dicho Realmente María Emilia es muy linda Y yo me siento orgullosa Porque para mí no hay una competencia con mi hija Mi hija es lo más bello de mi vida O sea, es la extensión de mí Es mi sangre Y ella es una preciosa A mí siempre me dicen, es chistoso Porque me dicen que mi mami y yo somos aparte totalmente diferentes Yo soy morena, pelo negro, ojo que chiche Y mi mami en cambio tiene los ojos verdes, rubiesita Entonces tú ves la foto cuando yo nací Y es una princesa Barbie con una muñeca negra Bueno, ¿cómo así entraste en el Miss Ecuador? ¿Fue algo que tú querías, María Emilia? Bueno, la verdad Yo siempre digo que a mí La vida me ha ido poniendo cosas Así como sorpresas Durante mis cortos 21 años Entonces Yo la verdad nunca lo pensé O sea, tal vez en algún momento le dije a mi mami Como que, ay, que sería chévere Estar ahí Pero para mí era como que Ah, o sea Yo nunca estaré ahí como candidata tal vez Y yo, bueno, estaba estudiando música en la universidad Estaba en otras Estaba en el medio artístico ¿Qué estudias de música, Moro? Estudio música contemporánea Ya No tal Ahora, actualmente solo estudio música Porque la carrera que quiero No hay aquí en el país Entonces Ok, pero ¿y quieres salir al extranjero? A ver qué haya Claro, en algún punto Porque a mí me encanta el tema de la musicoterapia Ya Entonces, yo desde que salí del colegio Siempre quise ser musicoterapeuta Porque me gusta también la psicología Entonces un poco combinar estas dos Bueno, eso es lo último Lo último, ¿no? La musicoterapia Ajá Perdón, la música ecuatoriana También me encanta Las bandas que están saliendo últimamente No sé, la Ceci Jurado Que es una amiga mía Tiene proyectos increíbles Su música es divina Ahí están los Sing Original Monks Que me encantan Ajá O sea, los Naranja Lázaro También tienen música chévere O sea, yo escucho de todo un poco Por ejemplo Lo que se vea no se hurta, querida No sé, me encanta, claro No, y no solamente eso Sino que yo también Cuando tenía la edad de Mariana Y le tenía 21 años Me acuerdo que mis amigas me decían Este, ¿pero qué escuchas? Y yo escuchaba a Perotti A Ricardo Williams Escuchaba a Umbral Claro Claro O sea, era música que No, no, era música de aquí Era de ecuatorianos También Escuchaba a Crux Encarnac Ah, ¿te acuerdas? Claro, entonces eran Mis amigas no escuchaban esa música A mí me encantaba la música ecuatoriana ¿Y te acuerdas de alguna? Para el noche Toda A ver, por ejemplo A dónde vas No puedes escapar Probarse es desarmarse Ante esta guerra De locos Canta a Umbral El grupo Umbral De Pancho Prado Ay, no me la sé No se la sabe Ah, bueno Si ya no es mi época Bueno, por ejemplo ¿Tú qué me puedes cantar? Eh, yo que te puedo cantar Algo, algo así ¿Ah? Algo así Algo así No sé, alguna cosa que tú quieras Luego que la sepa súper bien Eh, ay, algo que me sepa súper bien No sé, mami ¿Qué? No sé ¿Qué así? ¿Qué te sabe? Ella canta muy bien Yo canto, claro A ver, ¿en inglés qué puede cantar? Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things What you do And in my head I paint a picture Since I'm coming home Well, my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way I like to dress Once you're coming over Stop making a fool Out of me Oh, my body's been a mess Wow ¡Brujísimo, María Emilia! Me encantó, ¿verdad? Oye, pero tú estás ya para participar en... En The Voice En The Voice ¿Sabes que eso le dice el padrino? Yo tengo... El padrino de María Emilia es un íntimo amigo mío toda la vida Y siempre me dice María Emilia, yo te voy a pagar el boleto Y te voy a llevar a The Voice Es impresionante, María Emilia Pero tú, esa voz que... Como de jazz O yo que sé qué Pues es una voz que fuiste adquiriendo Porque estudiaste música O naciste con ese timbre Y con esa pericia Yo creo que yo nací con ese timbre Sí, nací Siempre tuve el timbre un poco Como el de mi mami, más o menos Ajá, ajá Pero una vez que me fui a verla a un concierto en Quito A mí se me caían las babas Porque esa no era la niña que dejó mi casa O sea, realmente Cuando tú estudias Y preparas tu voz Tú puedes sacar cosas Que nunca te hubieras imaginado Puedes sacar Es como cuando comienzas a hacer ejercicio Y te sale un minuto Claro Así es Es igualdito con la voz, María Emilia Es igualdito O sea, contaste que tú eres muy enamoradiza Que has estado solamente enamorada una vez No soy enamoradiza No, eres enamoradiza ¿Pero ahora estás como enamorada o ya peleaste? No, no, ahora no tienes Ah, pelea Ah, no tienes No No, ella sabe ¿Pero por qué? No es enamoradiza Porque ella es Ella sí Ella es un alma libre Como digo yo A ella no le gusta que nadie esté mucho tiempo atrás de ella A ella le gusta su independencia Ella es súper independiente Claro Súper independiente Es este Muy Muy firme en muchas cosas Yo Esto Este momento que estamos viviendo Para mí es un momento de redescubrir a María Emilia De decir ¡Wow! O sea Es increíble Yo la admiro tanto Con esto en Miss Ecuador Ella Este Bueno Antes en Miss Ecuador Ella vivía en Quito Pues tenía unos hábitos alimenticios Un poco más desorganizados Porque obviamente vives sola Claro O tienes una roommate Pero comes un sándwich Exacto Te comes cualquier cosa Pero ella llegó a Guayaquil A pasar sus vacaciones Y es increíble Se metió a hacer crossfit Mira no comió ni en Navidad Cuando yo le decía Pero por favor Cómete un postre Yo hago advientos en la casa Con chocolate Con pan de pascua Con galletas O sea Encordémonos Cero No mami No O sea Una cosa que tú dices ¡Wow! Una voluntad Una nueva generación Total Que tiene una voluntad Contra la comida O sea Realmente puede Y no solamente contra la comida Un tema de realmente estar sano Es volver a lo básico A lo que te hace bien Más no lastimar tu cuerpo Con nada que te va a dar Ellos tienen conciencia de eso Total Es un tema de salud Más que de belleza Como lo digo yo Yo mis hábitos alimenticios Los cambié justamente por eso Porque yo ya no me sentía bien O sea Imagínense tener 20 años Y levantarte Y que te duelen las piernas Porque tienes que ir a la universidad Y caminar Y esto Yo no estaba haciendo nada de ejercicio Oye mami Y tú estabas dentro de las gordas O las flacas en Ecuador La verdad Porque a ver En los concursos de belleza Una libra de más Está gorda Exacto O sea Medio kilo Y ya No, no, no Qué desastre La verdad a mí me costó bastante Son otros parámetros Son otros parámetros Pero como Yo tengo un cuerpo muy diferente Al del resto de chicas Yo entré a mis Ecuador Y obviamente yo sí Bajé muchísimo de peso Desde el momento en el que acepté Entrar a mis Ecuador En adelante Este Bajé un montón Pero sí Me puse bien Mi Ecuador estaba bien flaca La verdad Yo siempre luché un poco En contra de eso O sea Para mí El entrar a mis Ecuador También fue un poco Pelear personalmente En una batalla personal En contra de los estereotipos De lo que representa Como tal La belleza Para nosotros Porque claro Tú entras a veces A los concursos de belleza Y la gente Que es fanática O que sigue Los concursos de belleza Creen que tienen La potestad O el deber de decirte Cómo tienes que hacer O cómo se te tiene que ver Entonces A esta chica Opérenle la nariz Opérenle esto Sáquenle esto Póngale esto No, pues yo siempre digo Si es que tú vas a ir Te van a operar todos Ya no es un concurso de belleza Es un concurso de la mafia Que la tienen que hacer bonita O sea Y ahí ya no hay chiste Pues Eso es lo que yo pienso No digo que no es válido Este Hay algunas que hacen Unos arreglitos Y realmente quedan Súper bien Claro Pero no hombre Mira no sé para nada Pequeño retoque Yo no tengo nada En contra de las chichis Las chichis Sí me las saqué Es más Yo tuve una reducción Sí Porque yo Yo soy del equipo amor Yo soy del equipo Exacto Yo soy del equipo Yo me quité Porque ya tenía problemas De espalda Escolió sistemas así Entonces yo a los 18 años Fue con mamita Yo me acuerdo Y ella En la portada que hicimos En la revista Mariela Ajá Como yo era bien chiquita Así es Así es Tú querías ser mi jepuador Yo quería ser mi jepuador En el fondo fondo En el fondo fondo Yo quería ser mi jepuador ¿Cómo que tú querías que ella fuera? Yo Ajá Honestamente No No entiendo No, a ver No entiendes Mira Yo siempre quise apoyar a mi hija Pero yo en el fondo Mariela y ella lo sabe Y yo no tengo por qué negárselo a nadie Yo tenía terror De que digan Que yo había metido mano Porque yo Soy una mujer que trabaja Desde 24 años en televisión Efectivamente Y eso pasó antes Y ella lo sabe Yo Llegué un momento que lloré Y dije No hay derecho En que uno Porque su hija Que quiere hacer su vida Y uno la apoye Ella tenga que aguantar Que digan Que la mamá ha metido mano Que ya estaba comprada La corona Una serie de cosas ¿Sabes qué? Que si es para una corona Gracias no las quiero O sea ¿Sabes qué? Es espantoso El nivel de quizás De celos De envidias De maldicias Que pueda haber Y de decir cosas Para calumniar a otro ser humano Que falta caridad Que falta corazón Mariela Y yo Y ella lo sabe Me fui a misa el día domingo Y le dije Señor Si esto aquí es para ella Adelante Yo la voy a apoyar Siempre Pero si no es para ella Quitaselo del camino Si esto aquí no va a ser Para su crecimiento espiritual Para que ella realmente Sea una mujer Cada vez mejor Quitaselo del camino Y se lo quitó del camino Y yo creo que Se dio como tenía que ser Mariela Porque sabes que Dios ha sido muy generoso Es que es así Tú quieres algo mucho Y cuando tus hijos Quieren algo mucho Que tú le digas a Dios Te lo entrego Pero si no le conviene Quítaselo Así ella lo quiere mucho Porque así ha sido En mi vida siempre Igual personalmente Lo mío Como yo le decía Yo tal vez sí quería ser Mija Ecuador Pero lo mío no era un O sea Voy a matar a todo el mundo Por ser la Mija Ecuador No Ni vamos a pisar a nadie Ni mucho menos Yo desde un principio Me puse en el concurso A ser tal cual soy Ni poses Ni la mejor parada Ni tampoco Tal vez no fui la mejor preparada Ni tuve la mejor pasarela Ni fui la que mejor caminó Pero no solo que eso se aprende Sino que Mi meta Era demostrarle Al Ecuador Que yo soy quien soy Y que si ellos querían Una reina como yo Chévere Y si no También No pero aparte Y para mí no quiero perder Para mí no quiero perder Igual soy Mi hija de Ecuador Supranacional Igual Estoy en estas Ella ha crecido Sabiendo que ella Yo soy su mamá Pero ella Si quiere una carrera Pública Y una carrera artística Ella es María Emilia Ceballos Ella no es la hija de nadie Ni va a tener un peso Espantoso En los hombros Ella se va a hacer Su carrera sola Ella lo sabe Por eso una vez Si le contesté a alguien En redes sociales Y le dije señora Yo no sé si usted sería capaz De comprarle la corona a su hija Pero yo no lo haría Como la mía Yo tengo otros parámetros De vida Para mí Las cosas tienen que ser Con un esfuerzo Por eso cuando tú las valoras Para nosotros como familia Ha sido una bendición Porque ella Está súper clara De que todo lo que consiguió Lo consiguió con esfuerzo Yo soy orgullosa de mi hija Orgullosa Y la experiencia que tiene Las amigas maravillosas Que hizo Es lo más lindo Es lo más lindo de verdad Porque hay un cariño grande Con las chicas que compartieron En mi casa Que estuvieron En algún momento Comiendo arroz con menestra Porque estaban desesperadas Muertas de hambre De comer dos semanas pollo ¿Qué quieren comer? Arroz con menestra Vengan a mí No, las amigas que yo gané En este trayecto Yo se diría Que es lo más bonito De todos Bueno, yo para finalizar Meremeche ¿Tú felices En tu matrimonio? Feliz Contenta Dios me bendeció Con un hogar maravilloso Yo no hablo mucho Porque soy llorona ¿Por qué vas a llorar? Porque estoy muy contenta Estoy emocionada Es nuestro mayor tesoro Porque efectivamente Somos una familia bendecida Tenemos un hogar muy lindo Mi marido tiene cuatro hijos Yo tengo dos Y el día de hoy Hasta en el concurso Te puedo decir Que nos unimos más Porque todos estamos Apoyándola Diciéndole cosas lindas Es increíble Esperándola con los brazos abiertos Yo los adoro O sea, los adoro Son Es muy chistoso Porque tener cuatro hermanos mayores Ahora Pero son los máximos O sea, usted no sabe Cómo yo me paso en la casa Con ellos Medio molestando Son chicos de oro Pero sabes que no Si yo entro en análisis A mí me llama mucho la atención Y me gusta El tema de ese Tu mami Se casó con un hombre Tan maravilloso 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 Jaime es un padre para nosotros Ay no Es que yo lo amo De manera personal Y tengo que decirlo Porque las dos o tres veces Que he tenido la oportunidad De ir Es un hombre extraordinario Siempre tiene ganado el cielo Alguien tiene que ir Está bien Pero Y qué lindo Que unas segundas nupcias Él haya podido Y también tu mami Conseguir un amor de la vida Sí Un amor de la vida Y sabes que Qué importante es que hable a tus hijos Importante Te trata como su hija Yo soy su hija Me habla de ti Y sepa Cuando yo Y tiene fotos mías En el consultorio Sí, sí, sí No, no Él es una persona maravillosa Aparte es el abuelo de mis hijos Claro Es el abuelo de mis hijos Yo tengo mi papi Obviamente Y que es el tata Y el abuelo Jaime Es increíble El amor No tiene No tiene nada Ni tampoco Claro También Ni edad Es el amor Es el dolor Es el amor Es el amor Y con este ejemplo De madre y abuelo ¿Usted qué quiere? ¿Con quién se quiere casar? Maribinia No sabía ¿Con quién? Es lejos Yo todavía no quiero hacer matrimonio La verdad Tengo que primero hacer una parte de criminal Yo no hablaba Maribinia Ha llorado Aquí ha moqueado Uri Ya soy horrorosa Pero A ver ¿Usted con quién se quiere casar? No sé con quién Pero Eso sí no sé Pero Lo que sí sé es que En el momento en el que me toca casarme Espero que sea un Un hombre así chévere ¿Cómo se llama el cantante canadiense Ese que es un Sol Bublé ¿Cómo es? Michael Bublé Michael Bublé Imagínate que te consiguen un Michael Bublé Que supuestamente es una maravilla de hombre Sí Es espectacular Es espectacular ¿Qué es lo único que vale la pena? ¿Qué es lo único que vale la pena? Porque las abdominales Los músculos Todo Se acaba Se te cae Cae y te canta Y te canta Realmente Lo único que La única inversión O lo único que vale la pena Es lo que hay aquí Y lo que hay aquí Yo para finalizar Me tienen encantadas estas chicas Pero yo para finalizar Esto fue para la revista María y la María TV Quisiera terminar con una canción Hay una canción de emocionadas Que puede ser muy Yo creo que podría Ser dedicada para María Emilia Con esa sorpresa tan maravillosa ¿Tú te acuerdas? Como una sonrisa Eres tú Eres tú A ver, ¿no lo sabes? No Ay, no Así es que todo me encanta De tus ganos Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Ella es lo que te cante ella No, tú Tú chiquitita Chiquitita, dime por qué En mi hombro aquí llorando Ay, tú eres mi reina Ay, qué linda Te amo Bueno Y tú termina cantando algo María Emilia ¿Qué canta? Cántame algo en español De repente algo Algún pasillo Algún pasillo Tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto En mi ilusión María Emilia se vaya a estar con nosotros Con su mamá, por favor Decolada Decolada Que está decolada Llegó recién de Salinas Directamente en la entrevista Para que tú veas Para el linda Así es Llegaba de Salinas Con los hijos Así es Para todo A tiempo y a destiempo Así como la oración Y como la confianza en Dios Gracias chicas Dios me la bendiga Gracias Te queremos mucho Amor Creo que se me acaba De esa brucha En la parte de atrás Me siento desnuda Adiós Chau 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 chau